Una noviecita por aquí atrás, ahí Gente bella, mis señores, hoy me llamaron para por fin salir después de 8 meses aquí en Santo Domingo Sí salí, pero lamentablemente está con un diluvio, señores Hoy que sí voy a salir Tenía que llover hoy ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, yo espero que mientras yo me vaya vistiendo Bañándome, arreglándome Esto está Bueno, mis señores, ya estamos casi ready para irnos Así que ve Me hizo un maquillaje súper sencillo Mirenlo ahí, mirenlo ahí Súper sencillo Yo me fui y yo vendiera como todavía era seco Para que lo compren porque mojado, miren ¡Wow! ¿Cómo que salen? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un video exquisito, donde ustedes aprenderán de todo, donde ustedes sabrán todo sobre República Dominicana, aparte de negocios, inmobiliaria, aparte de supermercados, o sea, van a saber absolutamente hacer la compra totalmente y donde van a hacer todo lo que ustedes quieran hacer de República Dominicana. Tenemos a Norberi. Hola. Yo le voy a poner el nombre de ella aquí abajo para su canal de YouTube, también su Instagram para que ustedes la puedan seguir y puedan ver su contenido de calidad. Hola, mi nombre es Norberi. Yo tengo un canal y mi canal habla de la cultura Dominicana, pero es más ocupado para los extranjeros. Y eso es para que las personas que quieran venir al servicio o quieran venir al servicio para acá en el país puedan tener información de la ciudad de la República Dominicana. De eso es la ciudad Dominicana. Ok, entonces, ahora le vamos a presentar qué es lo que estábamos bebiendo, porque ya se me terminó. Bueno, estábamos. La mía todavía está, porque no lo puedo chupar mucho, porque está congelado. Sí, porque para lo que no saben, hacer vlog no es tan fácil como ustedes creen, señores. Yo grabé todo esto, toda la presentación, todos los tragos, todo el lugar, y estos clips se me borraron. Así que vamos a pasar la cero. ¿Qué tú estás bebiendo, Norberi? Mandarita de fresa. A ver, yo. Eso está hecho a base de concreado y tequila. Tequila, ajá, es tequila. Yo realmente no sé qué tal, es lo que te vuelvo. Entonces, yo pedí un mojito. Esto está a base de menta, de ron, de chimola, de azúcar y se me olvidó el otro ingrediente. Estamos en el restaurante Julieta. El ruido, yo no tengo el micrófono, hace que no se escuchen mucho lo que yo estoy diciendo. Le voy a dejar algunas informaciones más adelante, escritas. Y pues nada, estamos en el área familiar que es esta. Esta parte de atrás que ustedes ven aquí, se hacen eventos, como ya les dije anteriormente, se hacen eventos de bodas, cumpleaños, también se hacen eventos de despedida de novia. Y en la parte que está allá atrás, lo vemos allá, allá, donde está toda esta música. Esto es un bar, una área donde no se permite niños y donde tú puedes fumar. Una noviecita por aquí atrás, ahí. Hasta adelante les voy a dejar más información. ¿Qué tú pediste? Una ensalada de churrasco. Bastante grande. Le llegó un punto de ella, una pizza, se la va a comer solita. Yo pedí aquí una lasaña, que es lasaña clásica de la anonina. Esto está preparado a base de boloñesa, comodoro parmesano y mozzarella fresca. Leó, ya lá, ya. Leí gan rico. Leí ganido. La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.